Con tus gracias, voy a llamar a esta cena Porque aunque no sigo, y sigo así Y además, mirando de amor al infinito En que tú y Dios te has hecho En que tú y Dios te has hecho Y además, mirando de amor al infinito En que tú y Dios te has hecho En que tú y Dios te has hecho Y además, mirando de amor al infinito En que tú y Dios te has hecho Y además, mirando de amor al infinito En que tú y Dios te has hecho Y además, mirando de amor al infinito En que tú y Dios te has hecho En que tú y Dios te has hecho Y además, mirando de amor al infinito Y además, mirando de amor al infinito ¡Suscríbete!